esta pregunta es muy buena porque spiderman cuando lanza sus lanza telarañas cuando las coge no se les queda pegada a la mano si en principio la telaraña es adhesiva bien pues esto lo tenéis explicado en las guías oficiales tanto en papel como en la página web que tiene marvel y aquí a partir de aquí os lo tenéis que creer porque es un cómic la respuesta básicamente está en la forma en la que lanza la telaraña y la composición química de la misma ahora os cuento no es lo mismo cuando lanza una red expandida de forma rápida para atrapar a alguien a eso que le tapa la boca o le pilla la mano o cuando la lanza para balancearse es un tipo de digamos disparo diferente ese disparo lo que hace es lanzar la telaraña en forma de hilo que sí que es verdad que es adhesivo pero a medida que entra rápidamente en contacto con el aire se seca eso quiere decir que la punta que es lo rápido lo primero que llega para pegarse se engancha pero la última parte que es la que él coge con la mano ya está lo suficientemente normal para que no se le pegue y además se pueda soltar con la fuerza que él dispone y ahí estaría la explicación y ahí está lo mismo y ahí está lo mismo y ahí está